Hola Sagitario, ¿cómo estás? Sagitario, te traigo la tirada para Julio, vamos a ver cómo venimos con estas energías disponibles. Sagitario, ya se está yendo el nodo sur de tu casa 1, de tu ascendente, sobre todo si sos Sagitario ascendente. El nodo sur te está enfrentando con varios obstáculos y con varios aprendizajes, así que bueno, es un poquitito más para liberarte de este peso de aprendizaje, te estás renovando como persona, Sagitario, así que bueno, vamos a ver cómo viene Julio. Tené en cuenta que Julio va a estar Marte y Venus en Leo, que es tu casa 9, tu casa 10, así que vas a estar muy enfocado en proyectos y metas a largo plazo. Bueno, Julio, sí. Va a haber algunos conflictos ahí internos, pero bueno, vamos a dejar que el tarot nos diga. Se dio vuelta una, la voy a dejar. Es el 9 de copas. Bueno, el 9 de copas. Justo acompaña un poco la música de fondo. El 9 de copas, mirá, es una persona que está sentada muy tranquila en su trono. Tiene un sombrero rojo. El tener sombrero rojo es positivo, no tomemos la cruza de brazos como algo negativo, sino que tiene que ver más con haber logrado todas esas copas que tiene en su espalda, ¿no? Es una persona que está bastante acomodada a nivel emocional, satisfecha, por lo menos en las relaciones más íntimas a nivel sexual, por ejemplo. La vida pasional, el Sagitario viene enfocada bastante bien. O es un consejo de enfocarse en esa parte de la vida, ¿no? También en las relaciones íntimas. Bueno, a nivel trabajo se ve muy bien aspectado, Sagitario, ¿eh? Se ve que venís de cambios. Como te dije al principio, estás transitando por momentos de cambios de todo tipo. Dejo el 9 acá, que es la carta que salió a modo de mensaje especial, digamos. Así que bueno, Sagitario, mirá, a nivel trabajo, como te decía, muy bien, muy bien. Venís tomando las riendas de la situación. Económicamente, por lo menos, se te ve como que estás redituándote, como que estás encontrando la vuelta al trabajo, enganchando, por lo menos, la satisfacción económica, ¿no? No sé si cobraste a Inaldo o si estás en relación a dependencia. Hay un muy buen premio, pero sobre todo esto, por ser vos líder de tu propio trabajo. Bueno, la rueda de la fortuna, ¿no? Por ahí, antes, en un pasado venías medio mal, medio inestable, pero ahora se dio vuelta, se dio vuelta la situación y, bueno, mucha tomada de riendas, veo. Mucha actividad. Si te ofrecen un... puede ser que te ofrezcan trasladarte, moverte, moverte, o por ahí, si no tenés trabajo, que te aparezca algún trabajo que tenga que ver con moverse, con andar arriba de un medio de transporte. Empezar a moverse, empezar a salir. No sé si, bueno, por ahí tenés algún vehículo, se ve aspectado este vehículo también dentro de lo que es a nivel laboral. Si antes no tenías trabajo, bueno, una opción puede ser agarrar un vehículo y empezar a trabajar haciendo repartos, por ejemplo, que ahora se usa mucho. Tomar las riendas de la situación. Siempre hay una salida. Sagitario, aparte, es muy creativo. Tiene mucha energía y mucha fuerza. Así que te veo muy bien aspectado en este sentido, de agarrar a remangarse y de ir a buscar lo que uno necesita. Si estás... si sos autónomo, por ahí tenés una recompensa también. Una especie de premio a modo aguinaldo, entre comillas, ¿no? A nivel mental, lo mismo. Es la energía activa, de movimiento, de aire, de sentirse totalmente un rey y una reina, vibrando mucho en energía de fuego esta vez, Sagitario, ¿eh? Veo que esto que pasó con Mercurio Retrógrado puede haber traído personas a tu vida o a tus recuerdos. Por lo menos, te acordaste mínimo de gente del pasado, de amistades del pasado o de un amigo con el cual estabas muy enganchado o enganchada, efectivamente. Inclusive, no sé si no estabas teniendo una relación media sentimental con alguien dentro de tu entorno de amistad. Pero bueno, mucho pensamiento, mucha reflexión. Mirá por qué lo digo. Por ahí no lo estás viendo, pero esta es la línea del pasado. A mí me gusta mostrar las cartas para que vean que no estoy chamullando, digamos, sino que realmente está esta energía, ¿no? Te salió la templanza, a los enamorados, el mundo. Es como que siento como esa especie de nostalgia. Un poquito de nostalgia hubo, ¿no? Durante el mes pasado hubo eclipses también, atravesaste eclipses, Sagitario. Bueno, la verdad que no sé si estás enamorado o enamorada. Si estabas muy enamorado, también se te pasó un poco, ¿no? Hay una situación que está llegando a un final, a un cambio. ¿Por qué digo que si estabas enamorado se te pasó un poco? Porque acá está el siete de bastos, que es una persona que está luchando por liberarse también de algo. Tal vez estabas acarreando un poco de peso, tal vez, no sé, o algo estaba muy quieto para tu gusto. Puede ser eso, ¿no? Porque Sagitario le gusta más el movimiento, más ir, venir. Puede ser que algo haya estado muy quieto, demasiado quieto para tu gusto. Pero no era algo, digamos, caótico, sino que era algo que demasiado tranquilo para mi gusto, digamos, ¿no? Esto es más o menos la energía por la que estabas pasando. Pero a la vez también se complementa con esto de recordar cómo antes se vivía. Bueno, Sagitario también, el tema de la pandemia, que lo hizo estar más encerrado y Sagitario le gusta mucho la libertad, ¿no? Entonces, realmente hay como una especie de nostalgia de decir, bueno, lo que pasó y lo que vendrá y el mundo y gente que se ha ido, ¿no? Pero en salud, muy, muy quieto y muy quieta. Veo mucha gente acá, Sagitario, ¿eh? Está bueno enfocarnos en esto. El presente, como te decía, esta nostalgia y qué sé yo, se empieza a quererse mover. Hay como una sensación de ganas de moverse, de arrancar, de ir con todo. Porque, mirá, está el carro con el caballo de espadas. ¿Ya ves este caballo de espadas? Esto igual es el sector mental, ¿no? Pero bueno, a nivel mente es estas ganas de arrancar, de agarrar, de decir, bueno, o voy a buscar a alguien del pasado en quien estoy pensando mucho y no puedo parar de pensar. Si sos hombre Sagitario, estás pensando mucho en una mujer, realmente. Hay, aparte de muchas energías de mujeres y demás. Si sos hombre Sagitario, te veo como pensando fríamente sobre ese pasado y a la vez pensando desde un modo más racional sobre esta mujer que tenés en tu cabeza. Si sos mujer, sos vos misma que estabas de un modo frío y ahora querés agarrar de nuevo esta energía fueguina. Tené en cuenta que, como te dije al principio, Marte está en Leo, se hace un trígono ahí con tu sol. Así que está espectado como para arrancar, moverse. Si tenías pendiente, ir hacia algún lugar, ir a, no sé, moverte, ir a visitar a alguien, lo que sea, salir de tu casa. Es muy importante. Y las energías están favorables para eso. Ojo, no ser iracundos, no caer en el acto de la violencia, pero bueno, si las ganas estas de moverse, de salir un poco, van a estar súper fluidas y también esta energía de la pasión, de la creatividad, sentirse de nuevo más uno mismo. Como te dije, el Nodo Sur está saliendo de Sagitario. O sea, está saliendo de un periodo de muchas pruebas, de muchas pruebas. Y ahora estás empezando a empezar a revitalizarte otra vez con esta nueva personalidad que estás empezando a gestar. La Emperatriz, si sos mujer, es espectacular. Sobre todo, es una energía juvenil. Si sos hombre, por ahí, no. Estás pensando en una mujer que es juvenil, no creativa, hasta medio madura, medio maduro. Pero bueno, esto, como te decía, ¿no? En el presente, esto. Yo veo que si estás en pareja, me da esta sensación como que hay alguien que es más emocional que otra persona. Si sos mujer, veo que este hombre en el que vos estás pensando es mental. Es de alguien, puede ser alguien de signo de aire, por ejemplo. Estoy leyendo la tirada medio al azar, más o menos como lo voy sintiendo. No estoy siguiendo ninguna línea. Pero bueno, en este caso, esta sí es la tirada del amor. Como te decía, están los enamorados, luchándola ahí, peleando por la pareja, pero por ideologías. Si hay peleas y discusiones, son por ideologías. Son por modo de pensar, son... o porque alguien se soltó más que el otro, ¿no? A veces Sagitario agarra, se va dos, tres días por ahí, se olvida de que tiene pareja. Bueno, eso, un poquito eso, esa energía, ¿no? Si sos mujer, este hombre es mucho más frío de lo que sos vos, de pasional. Si sos mujer, este hombre es mayor, es una persona que realmente le interesa todo lo que es la ideología moral, la moralidad. Y acá se ve el emperador también. Así que es alguien que posiblemente sea tu pareja. O estás muy, muy, muy enfocada en este hombre que puede ser de acuario, de libra, por ejemplo, ¿no? O de géminis, pero sí, más allá del signo, es una persona que vibra en esta energía de aire. Tal vez es alguien que se dedica a las leyes, alguien que es abogado, alguien que tenga que ver con los números, ¿me entendés? Alguien que nada que ver con ser creativo o creativa. Y si sos mujer y no, y estás sola, lo que sea, te veo a vos con esta energía de pensamiento, de mentalismo, de mentalidad. También salió acá, como te decía antes, esta energía, pasar del hielito a estar más de fuego, ¿no? Después veo otros. Sagitario siempre está, capaz acá hay un amor medio idealizado también. No veo algo más concreto, sino que veo algo más que se rige por la comunicación, por mirarse, por pensar en el otro, más que concretar, ¿no? Lo veo así en el presente. Veo también esta persona que se desequilibra un poco para lograr este equilibrio y está como en la lucha, ¿no? Hay como una lucha entre las emociones y los pensamientos. Hay una lucha entre las emociones y los pensamientos. Hay un hombre que es frío, materialista, una persona que solo piensa en que las cosas estén bien hechas, digamos, más allá de sentirlo, más allá de jugar un poco de la libertad. Y en el lugar muy estable, pensando mucho en la plata. Si estás en tu casa, tenés que hacer alguna renovación o algo, estás pensando, empezando a planificar nuevas remodelaciones o nuevos arreglos. Está bueno siempre tener en cuenta de que como uno ahora, con el tema del COVID y de la pandemia, está mucho más tiempo en la casa. La casa es el lugar donde más está una persona hoy en día. Así que está bueno tener en cuenta ese refugio, ¿no? Como algo sólido, como algo seguro donde estar. Pero bueno, si estás en pareja ya consolidada, conviviendo y todo, se ve muy bien, muy estable. Se ve juntando ese dinero. Julio siempre es un mes para los que tienen relación de dependencia de agarrar una plata, más de guardarla acá y veo. Algunas compras también puede haber, ¿eh? Puede haber alguna compra para la casa. Para la casa. Y te levanté estas cartas porque estas cartas son las del futuro, ¿no? Entonces, bueno, como te decía, acá ya se da un poco vuelta la energía porque veía como que al principio el medio era medio desigual la pareja, ¿no? Veía como que alguien vibra más en amor que otro, de cualquiera de los dos miembros de la pareja o de la relación que uno piense, ¿no? Me enfoco en esto porque en el amor lo veo muy, en el trabajo lo veo muy bien. Entonces, me da la sensación de que hay que ir un poquito más por este lado. En las amistades, bien, muy equilibrado. Hay que juntarse. Eso está bueno. Siempre con los cuidados, ¿no? Obviamente salir un poco, despejarse un poco está buenísimo. Pero en el amor, porque veo como grupos de parejas, ¿me entendés? Al principio veía energía juvenil, como que al principio arrancás julio con energía juvenil y después te vas yendo hacia una energía más adulta o más madura. Sagitario, con este nodo sur estás madurando igual, ¿eh? Madurando en el sentido de empezar a mirar tu vida desde otro punto de vista. Empezar a sentirte realmente que tenés tu propio poder personal. Estuviste dudando mucho de vos misma, de vos mismo y ahora estás agarrando de nuevo las riendas. Entonces, veo esta energía de, tal vez este hombre que estaba frío arranca. No sé, mira, si sos mujer, ojo que hay dos, tres hombres acá dando vueltas, ¿eh? Y sos hombre, si sos hombre también viene en esta comunicación. Si sos hombre también hay dos mujeres. Ojo, hay como varios personajes dando vuelta. Sagitario, para julio. Bueno, se viene el día del amigo también. Hay que planificar un poco eso, los encuentros. Se ve, mira, el 9 de copas, ahora entiendo todo. Muy favorable para las relaciones sexuales. El 9 de copas tiene mucho que ver con la gratificación de las relaciones sexuales. Tal vez son relaciones más sin tanto compromiso. Pero veo, veo como un final de julio mucho más comprometido de lo que se arrancó el mes. Veo este hombre actuando un poco más, saliendo un poco más de lo que estabas. Si sos hombre, te veo a vos medio luchando por una relación. Luchando por una relación. Es un buen título para esta tirada de julio. Si sos hombre, tenés energía de fuego al principio. Estás muy metido pensando sentimentalmente sobre una persona, pero es más lo que estás pensando que lo que estás actuando. Esta persona por ahí te avasalla y por ese motivo te lo pensás tanto. Pero a la vez hay como una propuesta, hay como una necesidad de, ¿cómo decirlo? Si antes la relación era más libre, hay como una propuesta de empezar a hablar sobre compromiso. Hay como una propuesta también de empezar a hablar sobre cómo se va a construir un hogar. Porque está el emperador dentro del sector del hogar. Si sos, bueno, por ahí hay charlas sobre tener familia, ¿no? Sobre tener hijos. Pero sí veo, ojo, porque está muy bien aspectado el mes para la sexualidad. Entonces, ojo con esto de no cuidarse si no quieren tener hijos, ¿no? Pero sí va a estar, está muy, si sos mujer, el hombre está muy pensando en cómo formalizar la relación. Hay, no sé si reestructuración, por ahí hay diferencias de ideales, pero bueno, la idea es ponerse de acuerdo, no pelear, no pelear, ¿eh? Pero bueno, lo veo muy bien. O sea, realmente, sagitario, veo que tenés un mes espectacular, sinceramente, ¿eh? Y bueno, hay una recompensa económica a fin de mes. Si sos mujer, si sos mujer, ya es momento de empezar a valorarte de otra manera. Lo veo en la salud, lo veo en la salud. Veo dos mujeres en la salud que te pueden ayudar a estar mejor emocionalmente. Por ahí venías muy quieta. No sé, si es terapia, se ve una mujer al lado tuyo, acompañándote. Dos mujeres que te pueden dar una mano. Atenta con eso, si sos hombre, también. Atento con eso, con terapias y todo, pero todo para quedarse tranquilo. No veo problemas. Veo que has descansado mucho y que ya es el momento de tomar las riendas otra vez. Y por otro lado, acá va a haber propuestas. Veo dos parejas, ¿eh? O puede ser una pareja que evoluciona o sos vos con dos relaciones. Ojo con eso. Igual todo es muy serio y todo va a ir encaminándose un poco más hacia la madurez y la formalidad. A no ser que, bueno, que te pelees con tu pareja y vayas y te veas con otra persona. No sé, no sé. Comentame vos, sagitario, si te gusta, suscríbete. Y bueno, tené en cuenta que es una tirada general. También te recomiendo que mires tu ascendente y bueno, tu luna como para terminar de cerrar un poco el mensaje. Me extendí un poco porque veo mucha gente acá. Voy a terminar de aclarar un poco con esto. Bueno, ojo, puede ser que realmente te separes de alguien, ¿eh? Puede ser que cortes con alguien y de repente te enfoques más en vos misma. Por ahí estás confundida y dubitativa. Mirá, saqué más porque realmente quería terminar de cerrar el mensaje. Veo esto, ¿no? Como que tal vez te alejás de alguien para acercarte a otra persona y en el medio estás mucho pensando. Veo más lucha por tus propios pensamientos, por tu indecisión. Porque si sos mujer, más que nada tenés dos personas acá que te están volviendo loca. Una persona es más de fuego y otra persona es más de aire. Una persona es más pasional y la otra persona es más racional. La persona más pasional te hace sentir más joven y la persona más racional te hace sentir más madura, más segura de vos misma, más con riquezas, no sé cómo decirlo. Acá es un periodo que vas a tener que luchar con tus propios pensamientos para gratificar el amor. Ojo, ojo con eso. Hay que calmar la cabeza, sagitario, y decidir muy bien el siguiente paso que se va a dar. Pensar bien en lo que uno le hace bien. Bueno, sagitario, esta es la tirada que tengo para vos. Espero que te guste. Suscribite y bueno, nos vemos en la próxima. Te mando un saludo.